La Asamblea Departamental del Magdalena cerró el tercer periodo de sesiones ordinarias de 2017, en la que pidió cuentas claras a la gobernadora Rosacotes sobre las facultades que ésta le ha otorgado durante los dos años que lleva de su administración. Asimismo, hubo ciertos reparos hacia sus funcionarios, quienes se excusan y no cumplen con las citas programadas, así lo dejaron conocer en sus intervenciones varios diputados al interior del recinto. Nuestro deber constitucional y legal, el exigir al gobierno de Departamental, porque de esa manera está el reglamento interno del artículo 237, exigirle al gobierno de Departamental que se sirva a presentar a esta controversia, como ha sido el ejercicio de esas facultades que nosotros hemos dado tanto desde el año 2016 y el 2017. Es obligación de ellos presentarnos en el pacto, no lo han hecho, lo que hoy nos ponen de ventaja, porque hoy tenemos el conocimiento claro de qué están haciendo con las facultades que nosotros estamos abordando. Es necesario completamente que sepa la corporación y que sepa la opinión pública en el Parlamento de la Alcaldeja, cómo ha sido el ejercicio de las facultades y creo que esa es una, está completamente, es totalmente exigible y completamente reglamentado que nosotros le damos que hacer y le damos nuestro control político como debe ser. El informe que se está solicitando simplemente es algo que está ordenado por el reglamento de la asamblea del departamento, entonces pues simplemente lo que estamos impidiendo es el cumplimiento del reglamento, eso es casi un deber de nosotros como diputados, aparte de la conveniencia que viene de hacer el seguimiento del tipo de facultades que se tocan aquí en la corporación. Acá, durante este año, si nosotros hacemos una evaluación del ejercicio del control político que ha hecho la asamblea del departamento del Magdalena, vemos incluso la ausencia de muchos de los secretarios de despachos que son citados e invitados por esta corporación y muchos de ellos ni siquiera hacen caso mismo a las citaciones que hace la asamblea departamental para nosotros tener el conocimiento claro frente al desempeño de sus respectivas carteras. Hoy no tiene la gobernadora del departamento del Magdalena un equipo de trabajo competitivo y ahí están las razones, como lo decía la diputada Valentina Herrera, como podemos hablar, como lo decía el diputado Luis Vive, de competitividad cuando hay las herramientas y las vías necesarias para que nuestros campesinos del departamento del Magdalena sean competitivos. No sé lo que decía la diputada Claudia Patricia Aronca, hablábamos de la... y lo festejábamos con los diferentes ejes de comunicación sobre el boom de la competitividad del departamento del Magdalena. ¿Cuál competitividad si el departamento del Magdalena no es competitivo ni siquiera en las vías? Vía de la prosperidad, habíamos hablado hace cuatro años de 52 kilómetros, hoy hablábamos de 17, pero vayamos a la realidad. ¿Cuántos kilómetros hoy este consorcio que se robó la plata del departamento del Magdalena fueron realizados en estos momentos? Ni siquiera tres que vamos. Yo ni siquiera, porque yo creo que el año entrante no vamos a hablar ni de 17. Pero el diputado John Almarales Verdugo fue más allá al hacerse varios interrogantes concernientes al desempeño fiscal y al plan de desarrollo de la mandataria departamental en lo que va corrido de su mandato, de igual manera a las actuaciones de los gerentes de los hospitales y la poca dinámica, según su percepción, empleada por quienes hoy integran el gabinete de la ejecutiva en sus diferentes funciones. Nosotros durante estos dos últimos años hemos dado las respectivas aprobaciones y hemos apuntado a la gobernadora del departamento del Magdalena para que haga el desempeño frente al plan de desarrollo. Pero ¿cuál es el control fiscal o el control político que ha hecho hoy de esta corporación frente al desempeño fiscal del presupuesto del departamento del Magdalena? Si incluso ha habilitado muchos de los secretarios y mucho más, si nos vamos a los respectivos hospitales del departamento del Magdalena, de los cuales fueron citados por el actual presidente de la corporación. Muchos de ellos, en su mayoría, ni siquiera hicieron presencia en la asamblea del departamento del Magdalena. Inquietudes que deben ser resueltas por el gobierno departamental. Reconocemos el liderazgo de la gobernadora, reconocemos su trabajo, reconocemos su gestión, pero a la gobernadora le ha faltado un equipo de trabajo humilde, un equipo de trabajo con puertas abiertas para poder darle respuesta a las inquietudes que tiene esta corporación. A la gobernadora le ha faltado secretarios de desmayo que tenga las puertas abiertas para darles un poste a las inquietudes que tiene esta corporación. Yo creo que en esta sesión de gobernadora, debo resaltar la agenda que se manejó a lo largo de estos periodos finales donde todos los diputados tuvieron la disposición y donde pudo agendar las invitaciones y citaciones correspondientes a cada secretario que los diputados tienen intereses. Lastimosamente, si es cierto, algunos no asistieron y deben asistir a esta sesión. De otra forma, señor presidente, darle las gracias por este año de sesiones a todos los colegas, por la dinámica que se le dio a esta asamblea donde estuvimos prestos a escuchar a las entidades del nivel nacional, del nivel departamental, incluso a escuchar a líderes de los distintos municipios cada vez que tenía una inquietud. De verdad que se hizo un muy buen trabajo y no podía dejar que se pasara esta sesión de clausura sin resaltarlo. A esta controversia, en cuanto a las facultades dadas a la gobernadora del Magdalena, se sumó Hernando Guida Ponce, quien manifestó esa inquietud a la mesa directiva de la corporación. Cuando nosotros le entregamos esas facultades a la señora gobernadora y a su gobierno, pues obviamente esperamos que ellos, en el desarrollo de esas facultades, le informen cómo reglamentariamente está a esta corporación el desarrollo de las vidas. Con extrañeza, durante dos años, hemos dado esa confianza plena al gobierno departamental y obviamente lo que había entrado en la proposición es que se nos informe a través de la redundancia en el término de cinco días en que se utilizaron esas facultades entregadas por la corporación. Creo que no admite voto en contra, presidente, por todo respeto, porque está arreglado, está dentro del reglamento, la entrega de la información. Deberían hacerlo por iniciativa de ellos y eso no sucedió. Lo que estamos llamando a esta corporación es que pida los informes para no cometer violaciones al reglamento interno de la corporación. Nosotros tenemos que pedirla para exonerarnos de omisión y mañana no venga la Procuraduría a sancionarnos por no exigir el informe que por reglamento tiene que entregarle el gobierno. Por eso el sentido sano de la proposición. No le busquemos cinco patas a la edad. Una proposición sana que yo pido a los compañeros que la acompañen, porque de esa forma todos estaremos obviando una posible omisión ante cualquier órgano de control. Por otro lado, las diputadas Claudia Patricia Arón, Valentina Herrera Serrano y Marta López Castillo, no pasaron de agache el tan cuestionado programa de alimentación escolar PAE, el cual también se tornó como tema de discusión entre las asambleístas, debido a las quejas que se han presentado en el departamento del Magdalena. Podemos darnos cuenta a todos los diputados que asistimos que este cuestionado programa tiene de la edad favidencia muy grandes. Que no podemos pasar de agacho a los diputados del departamento de Madrid a un tema tan importante como la alimentación escolar que hoy por hoy es cuestionado por la Contraloría General de la Nación. Muy preocupados estamos los diputados por el detrimento patrimonial presunto que está según los hallazgos fiscales que hizo la Contraloría General de la Nación, ha presentado un programa de alimentación escolar en el departamento de Madrid a por más de 3.000 millones de pesos. Yo creo que es hora de que el departamento de Madrid, de verdad que nos da muchísima pena que situaciones como esta estén sucediendo con nuestro departamento, sobre todo con un programa tan sensible como este en la alimentación escolar para mí. Había existido quejas en cuanto a que en las minutas, aunque estaban incluidas las proteínas, hubo varios días que no entregaron ni pollo ni carne a los niños. Por lo tanto, pues nosotros le pedimos esa explicación al señor director del PAE, el doctor Carlos Payales, que bueno, dice que el PAE se tiene alguna debilidad, de que tiene alguna actualidad y que ellos están trabajando mucho para poder solventar cada uno de esos problemas. Sin embargo, nos hemos enterado igualmente en el municipio de Plano, Magdalena, cumple dos meses sin que a las manipuladoras les pague ese sueldo de hambre que tienen, de 120 pesos por cada nación, que no alcance ni siquiera a completar un salario mínimo. Y además de eso, se les paga a tiempo por parte del contratista. Consideramos que no es un programa bien llevado, consideramos que tiene muchas fallas y decidimos ayer, los diputados que estábamos, que definitivamente es necesario que la Comisión de Salud, unida a la Comisión de Educación, haga un recorrido por todo el departamento, los diferentes municipios y corregimientos para poder hacer un verdadero control político frente a un tema que hoy es muy delicado y que de una u otra forma nos involucra a nosotros como diputados porque también por omisión se deja. Pero de frente a eso, llamar la atención de todos los compañeros para que podamos hacer un trabajo juicioso, conciencioso, porque no puede ser posible que esté sucediendo el tema con el país y que sea un lugar negro de la administración departamental que además por hoy no se brinda muy mal en el concierto administrativo y político en la ciudad. De frente a ese tema, mucho lo que nos cabe es la responsabilidad porque tengo entendido que además ese contratista no tiene músculo financiero para poder proveer como debe ser el programa de alimentación escolar y que además los proveedores no es que no exista la cárcel o el pollo, sino que no le entregan porque son malajadas y no pagaban a tiempo, entonces eso hace que las que no tengan lo necesario para poder cumplir con las minutas y oiga, la situación es complicada porque eso puede causar la recepción escolar teniendo en cuenta que uno de los dinámicos más importantes para poder mejorar la calidad educativa en este departamento es el programa de alimentación escolar como sucede y es responsable en todo el territorio. Me preocupó enormemente ver cómo el director de este programa, el doctor Carlos Fallares, dice que lo que la Contraloría nos muestra en su informe no es real. Realmente yo creo en los resultados que nos puede estar mostrando la Contraloría. estoy 100% segura de que no va a salir a dar juicios sin tener las pruebas de lo que está sucediendo. Pido que se siga colocando la lupa sobre este proyecto tan sensible ya que los principales perjudicados son nuestros niños. Ayer tocamos el tema de las manipuladoras del salario tan mínimo que están ganando que a todas estas le pagan con irregularidades y de las futuras demandas que pueden venir al departamento porque no cumplen ni siquiera con un salario mínimo. Entonces, ¿por qué estamos improvisando con estos contratos, con estos sueldos? ¿Por qué siempre nos caracterizamos por improvisar y por no prever los errores que a largo plazo van a venir a perjudicar nuestro departamento? Ellos merecen que le brindemos las garantías laborales necesarias por el servicio que nos están prestando. ¿Por qué siempre vivimos saltándonos y saltándonos a las personas? Comenzando por lo que nos dice la Contraloría cuando vemos el tema de los sueldos, cuando vemos también el tema de las minugas, preocupando. Porque ¿de qué nos sirve? Decían que el cambio que se había hecho y por eso variaba el precio de $2,300 pesos a $2,900 pesos era porque habían subido 50 gramos de arroz. Me hace dudar que 50 gramos de arroz tenga el valor de $600 pesos. Entonces, allí confirmo y reitero que sigo creyendo en la Contraloría. Claramente es una irregularidad. Aparte vemos que nos salen a pintar un programa de alimentación escolar color de rosa. Pero entonces la gente, ¿por qué se está quejando? ¿Por qué los profesores, los alumnos y padres de familia buscan a los diputados a colocar sus quejas? ¿Por qué se quejan tanto del tema de las entregas? Aparte de que no le están pagando a las manipuladoras ni siquiera un sueldo mínimo, las obligan a trabajar horas extras porque las entregas de los alimentos se hacen en horas de la noche muchas veces. Seguimos improvisando con esto. Me llama la atención que en este año 2017 la Nación Alimentaria bajó a $1,581 pesos. Y el presupuesto aumentó en $47.000 millones. Entonces yo me pregunto, ¿qué calidad de alimentación se le está ahorita con nuestros niños? Eso es lo que le cuestionaba yo ayer al coordinador del programa PAES, al doctor Mayares. Pero desafortunadamente no se pudo llevar el debate a cabo como nosotros queríamos porque incumplió la situación el representante legal y el interventor. Entonces son muchísimos los entrenamientos que nos quedaron, muchas las dudas, porque todas esas interrogantes que nosotros tenemos no se resuelven. También todas las quejas que tenemos de municipios como Pueblo Viejo, Aracatá, Calvete, Platón, tampoco fueron resueltas. Mucho menos la persona que vino, el señor Jairo Echeverría, que vino a hablar sin ninguna clase de documentación y autorización por parte del representante legal. Si no se presentó aquí, ¿por qué él es Jairo Echeverría y hay que dejarlo escuchar? No, aquí esta asamblea se nos respeta, aquí esta asamblea se tiene con documentos serios. Porque nosotros no conocemos a Jairo Echeverría que trabaja con empresas y que forma parte de esa firma que dice que es el autorizado por el representante legal sin ninguna clase de documentación. Entonces yo sí quiero hacer un llamado serio a esta empresa. Está tratando con los niños de Magdalena, estamos tratando con un programa serio, que está siendo gestionado a nivel nacional y que no queremos aquí que en el Magdalena nos pase como en Bolívar. Queremos hoy brindar toda nuestra seguridad y toda nuestra seriedad en este programa para que se preste a nuestros niños de Magdalena, a los niños que son de escasos recursos, de verdad una alimentación sana, saludable y responsable. Porque de la mano de esa alimentación viene desde luego la buena educación. Y creo que esto es lo que hoy en nuestro departamento está faltando. Entonces esto es un control que estamos haciendo como nos competen, que no estamos persiguiendo a nadie. Simplemente estamos buscando que se le presente a nuestros niños de Magdalena una calidad de vida como debe ser y con toda la responsabilidad que nuestro gobierno departamental debe dar. Por su parte el diputado Eduardo Torres Ruidías explicó las verdaderas causas y la realidad del desempeño fiscal y de competitividad, que según estadística del departamento de planeación, ubicó en la séptima posición a este departamento. Salió a la luz pública a 10, sino a última vez por parte del departamento nacional de planeación el indicador de desempeño fiscal. En ese estudio que se hace todos los años para todos los departamentos y municipios del país, pues esta vez observamos un poco peneplástico que el departamento de Magdalena ocupa un buen lugar, está en el séptimo lugar entre los 32 departamentos del país. Sin embargo, revisando bien el estudio que saca el Departamento Nacional de Planeación, encuentra uno que hay unos errores que puede estar afectando precisamente incidiendo en esa publicación y es el relativo al indicador de viabilidad fiscal. El índice de desempeño fiscal está compuesto por seis indicadores. Uno de ellos es el de viabilidad fiscal, que cabe aclarar, es que está en este momento como haciendo la diferencia entre uno y otro departamento. En ese indicador de viabilidad fiscal, el departamento de Magdalena aparece con un indicador del 59%, pero cuando uno mira a la derecha, encuentra que el departamento aparece categorizado y ese informe es en tercera categoría. ¿Ello qué dice? Que si el departamento nacional de planeación colomba al departamento en tercera categoría, el tope para ese indicador de viabilidad es del 70%, es decir, estaría a 11 puntos por debajo, lo cual le da, digamos, más endolgura bastante amplio y puede estar opcionando que esté en ese muy buen séptimo lugar. Pero la realidad es otra, porque la verdadera categoría del departamento es la segunda, con lo cual el tope se bajaría del 70% al 60%, con lo cual ya el indicador no estaría tan colgado, de ello estaría muy apretado frente al límite que sería 60%, es decir, no tenía ni siquiera la holgura de ni siquiera un punto de ese porcentaje. Entonces pensamos que ello puede estar llevando a que el departamento tenga ese muy buen lugar y que al momento de arreglar correctamente la categorización, seguramente el departamento va a bajar. El día de hoy voy a solicitar al departamento nacional de planeación la revisión de ese estudio, que seguramente debe colocar ahí al departamento en el lugar que debe estar. Cabe aclarar, sin embargo, que el indicador no está por fuera de la ley, al igual que todos los demás departamentos del país. De hecho, ese indicador de viabilidad fiscal solamente es un departamento del país que lo está incumpliendo, que fue el departamento del Choco y el departamento del Tolima. De hecho, todos lo están cumpliendo. Entonces, cabe aclarar que para el departamento del Magdalena todos esos indicadores están dentro de los términos legales, pero ese indicador que está allí no lo está obligando el departamento nacional de la ANSOM y puede estar incidiendo en la ubicación con que aparece allí el departamento del Magdalena. Respecto a ello, también cabe aclarar que debemos también activar las alertas porque ese indicador está apretado, está en 51.20, algo así, cuando el tope es el 60%, está muy apretado respecto al límite que la ley establece. O sea, podría el departamento entrar en un incumplimiento de ese indicador que no estaría, en este caso, le estaría limitando el acceso a recursos, por lo menos de crédito y a otros recursos inclusive del Estado. O sea, está muy apretado el indicador. Y lo apretado el indicador obedece precisamente, seguramente, a los incrementos del acto de funcionamiento que de manera injustificada se dieron en el año anterior. En el año anterior se dio un incremento de los salarios de los funcionarios de la administración departamental que no debió haberse hecho. Ellos algún día era por efecto de la categorización, pero es que la ley 6.7 no establece que al aumentar la categoría del departamento deban incrementarse los salarios de los empleados. Solamente aplica para el salario de la gobernadora, por ende, de manera indirecta para el contralor y para lo que es el presupuesto de la asamblea departamental, pero de ninguna manera para los empleados. Fueron más de 4.000 millones de pesos, que costó ese incremento y que puede estar incidiendo en lo apretado hoy en día que está ese indicador y que, pues, irónicamente, al no aplicar lo que es el departamento nacional de esta nación, aparece que el departamento en realidad mejoró cuando lo que ha debido es desmejorar por efecto del incremento de ese gasto de funcionamiento. Ese enfoque y análisis numérico hecho por el diputado Torres Ruiz Díaz lo compartió la también diputada Claudia Patricia Arón. Eso es completamente falso y no obedece la realidad del informe presentado. Si ustedes estudian ese informe, si cada uno de ustedes estudia ese informe, se dan cuenta que muchos de los índices, tanto en salud como en educación, en manejo ambiental, en todos esos hemos decrecido y yo creo que es lo más importante. Entonces, frente a estos temas, yo pienso que no es serio por parte de la Secretaría de Planeación informar o mal informar a la comunidad sobre un estudio de competitividad que no arroja sino una preocupación más para nuestro departamento. Cuando miramos el estudio, cuando ya vemos la globalización, nos damos cuenta de que el departamento de Macarena ocupa el puesto número 22 o 3.84 de 26 departamentos. Entonces, frente a eso, creo que hay que tener mayor seriedad. Yo no veo, será un podio, pero hay un podio de abajo hacia arriba, no voy de arriba hacia abajo porque estamos en los últimos lugares. Entonces, frente a eso, hay que tener un poco de seriedad y no informar a la comunidad sobre ellos que no son ciertos. Y ahí comparto entonces también la opinión del diputado de Eduardo Torres en el caso del rendimiento fiscal. A veces es muy fácil acomodar los informes, pero cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que estos informes precisamente sirven para que podamos apretar y podamos comprender los muchos errores que se ven presentando, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de la educación, lo que acabamos de dar allí en darnos cuenta en el plan de alimentación escolar. Entonces, todos estos temas están sensibles para el departamento, creo que este tipo de informes, que además son de informes muy serias y en diversidades reconocidas del país, nos sirven para poder corregir todo este tipo de errores que son muy grandes y que nos tienen en estos últimos y pelosos lugares a nivel nacional. Esta problemática, referente al bajo nivel académico y sus causas en el departamento, las complementó el diputado banqueño Torres Ruiz Díaz. Estamos en este momento todavía con las pruebas a ver que están en ese proceso de clasificación, sin embargo, los resultados preliminares ya muestran que nuevamente el departamento de Magdalena está entre los últimos en los indicadores de educación. Hay una conclusión ya y es la de lo que tiene que ver con ser pilomaga. El departamento de Magdalena tiene 69, clasificaron 69, es ser pilomaga. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ahí se revuelve el sector del distrito, por Ciénaga, y también el sector privado con el sector oficial. Sin embargo, así, digamos, de manera improvisada podemos decir que el número que en uno de los estudiantes de ser pilomagas lo indicadores más bajos por cada mil estudiantes. O sea, en el caso de la Guajira, la Guajira está en 59 estudiantes, pero la Guajira presenta 12 mil estudiantes, 12 mil estudiantes apenas, mientras la talla está por encima de los 15 mil estudiantes que se presentan. Así que, porcentualmente, estamos ocupando los últimos lugares respecto a lo de ser pilomagas. Y ya en los estudios que hemos hecho iniciando, encontramos que los promedios de Magdalena, ya por lo menos, el promedio del sector oficial está en 4.3, para saber, puede saber, 11 para colegios oficiales ahí de la actividad certificada del departamento de Magdalena. No cumplen ni siquiera, ya en este momento es una evidencia, ni siquiera con las metas que estaban planteadas en el plan de desarrollo. Comenzando por ello, sabemos que seguramente cuando lo comparemos con otro departamento va a estar por fuera. Y en ello sirve mucho la renuncia de los funcionarios como la Secretaría de Educación que no vienen aquí, que no responden a los informes, seguramente, es como el estudiante, un estudiante que el padre de familia no va a nunca le entrega de nota de ese estudiante, pues seguramente ese estudiante va a tener un mal desempeño ahí porque se necesita de su estado de parada. Por otra parte, antes de cerrar este último periodo de sesiones ordinarias, el diputado Álex Velásquez Alzamora hizo un requerimiento a la mesa directiva por la inasistencia de su colega Marcos Brujes. Procuraduría General de la Nación a la Contraloría para que haga un seguimiento exhaustivo por la inasistencia del señor Marcos Brujes y no se le pague sus salarios porque no viene a cumplir las sesiones. Entonces, un llamamiento a la mesa directiva y a estos agentes de control para que haga un seguimiento específico en ese sentido. En resumen, la jornada al final del último periodo de sesiones ordinarias terminó activa, entusiasta, cargada y abierta, con la posibilidad de irse a extras si el Ejecutivo a bien lo considere pertinente. Lo cierto del caso es que la comunidad quiere ver a una asamblea siempre comprometida, donde cada diputado deberá en sus debates seguir defendiendo los verdaderos intereses de los magdalenenses y demostrarle con hechos la razón del por qué fueron elegidos. Información rápida, oportuna, directa, que reportamos a esta hora.